Noticias de último minuto, esto es lo que está sucediendo en Apure. Diosdodo Cabello llegó a insultar como siempre. El candidato de las sanciones, del bloqueo, de las invasiones. A él no le gustan las mujeres. ¿Y cómo recibieron a María Corina Machado en Apure? ¡No, no, 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 no! Lo primero que hizo el régimen de Nicolás Maduro, y no vamos a decir que realmente es él quien da la orden, sino más que nada Jorge Rodríguez y otras personas. De hecho, hay muchas otras especies de células que trabajan también sin avisar, que son de medio mando y que también lo hacen simplemente para molestar. Algunos de la FAN han ayudado a María Corina Machado para que sepan. Desde ayer se vio cómo habían cerrado algunas calles. Algunos decían que eso eran de otros días, pero lo cierto es que sí han cerrado calles. Y María Corina Machado, por cualquier eventualidad, mejor se fue en un pequeño bote, en un cayuco. Pero, ¿qué más dijo Diosdado Cabello en Apure? También dijo que los pueblos originarios, los indígenas, no tienen derechos de ningún tipo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Están disfrazados hoy! ¡La señora está disfrazada! Nada bueno. Si lo comparamos con esto de María Corina Machado, ¿qué opina usted? ¡María! ¡María! Pero, ¿cuál es el problema realmente? Que han enviado colectivos. Están enviando personas que tienen armas. Y esto, por supuesto, que a pesar de que María Corina Machado no se rinde, esto es lo que le molesta mucho al chavismo, al régimen madurista, es que María Corina Machado, no importa si a veces echa o no un showcito, porque quieren decir que no, pero ahí la vemos escalando, la vemos pasando. Y también vemos fotografías y vemos situaciones en donde se hablan de que hay colectivos, de que hay personas armadas. Y, por supuesto, este es un lugar en donde a Diosdado Cabello le prohibieron ir. O sea, el régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no le dio permiso para que Diosdado Cabello hiciera ningún tipo de manifestación allá. Generalmente, donde va María Corina Machado, va el PSUV, va Diosdado Cabello o Delcio, Jorge Rodríguez, ¿verdad? Y es que, recordemos que en Apure, Diosdado Cabello tampoco es muy bienvenido, y no lo decimos por el pueblo mismo solamente, sino que recordemos que allá hubo muchos problemas con la FAM hace ya unos dos años atrás, en donde todos los de la FAM, incluso algunos se los estaban deteniendo, y allá hubo un gran problema. Así que esto no es muy que le guste mucho. Diosdado Cabello se confundió, trató de hacer su programa el día de ayer, y después lo anunció que era en el día de hoy, pero originalmente él pensaba hacer el programa ayer, y lo que iba a hacer era para poder irse a Apure, pero se lo prohibieron. Se lo prohibió Jorge Rodríguez. Sí, Jorge Rodríguez, el mismo que le echó para atrás en la Asamblea Nacional el día de ayer, el proyecto de ley en contra de las ONG, ¿verdad?, de estas organizaciones que simplemente ayudan a las personas, y a veces se meten en los temas por cuestiones de ayuda humanitaria, y vemos como un Jorge Rodríguez simplemente echó para atrás esa ley que Diosdado Cabello había enviado. Y no lo hacen porque si es buena o es mala, no. Simplemente se la hacen para llevarle la contraria y mandarle un mensaje a Diosdado Cabello. Entonces, por ahora, todo el mundo está, estamos viendo, pues, y estamos vigilando de que María Corina Machado habría llegado a Apure, y que está superando uno a uno cada obstáculo que le ponga. Por supuesto, lo que debe hacer el régimen es que asimismo deberían estar un poco más, deberían hacerse lo más fácil para que no sucedan este tipo de cosas, porque la gente de forma internacional cuando lo ven, ven simplemente como una especie de odio, una especie de rencor que le tienen a María Corina Machado. De miedo también, y esto no demuestra nada bueno, al contrario, demuestra más el pánico que le tienen ahora mismo. Entonces, de las encuestas ya estamos muy claros, porque ya no queremos estar desmintiendo ni demostrando, sino que ya la gente lo sabe, el venezolano lo sabe, pero por ahí hacemos un video para que la gente lo pueda mandar y sepan realmente qué sucede con estas encuestas de data viva, estas encuestas que han sido inventadas, y para nosotros que estamos aquí investigando esto a cada hora, a cada minuto, todos los días, nos damos cuenta, lo investigamos y nos damos cuenta cuando hay un fake muy grande como es el de esas encuestas. Ahora, ellos quieren decir lo mismo, quieren decir que las encuestas de María Corina Machado, donde ponen a Edmundo González Urrutia, arriba ya del 55%, que eso ya es casi un knockout técnico, y las mejores encuestas han posicionado a Nicolás Maduro al 10%, pero generalmente se mantiene siempre en un dígito. Y estas son encuestas que tienen personería jurídica, que tienen un lugar donde se puede acudir, donde se puede llamar, y no son estas encuestas que son páginas falsas de internet, que ya se ha demostrado, y otros lo han estado demostrando también, así que no lo tenemos que demostrar en este momento, pero sí es importante que la gente sepa. Para atrás y enterrado para siempre el socialismo en Venezuela. Nunca más, nunca más, tenemos libertad, he dejado el servicio del ciudadano, no sirviéndose del ciudadano. Y eso es lo que hoy está en juego dentro de 37 días. Lo que sí hemos visto ahora es que ha habido una sorpresita. Parece que Diosdado Cabello habría enviado, se volcó a las calles para manifestar su lealtad a la revolución. ¿Qué estamos haciendo estos días de aquí a la... Ahí dice, pues, sí que hubo una visita rapidita de parte del vicepresidente de Diosdado Cabello, una visita rapidita, y vamos a recordarle algunas cosas allá, supuestamente en Apure, así que parece que sí, lo ha tenido que hacer rápido, porque él tiene su programa ahora más adelante, trató de hacerlo ayer, pero aquí Diosdado Cabello no tenía ningún tipo de permiso por parte de Jorge Rodríguez, no tenía tampoco permiso de Nicolás Maduro, ni nada. Él está actuando solo, y mientras tanto vemos colectivos paramilitares del régimen que están bloqueando algunos puentes en Apure para impedir que María Corina Machado pueda recorrer el país promoviendo elecciones libres. Así que, bueno, corregimos y actualizamos, que estamos grabando en vivo, que Diosdado Cabello se dio una visita sin decir nada, si acaso mandó cosas por WhatsApp, y lo que ha hecho es que allí está, pues, Diosdado Cabello dando una pequeña, una pequeña visita. Solamente nos hemos dado cuenta porque eso no lo está ni siquiera pasando ni el PSUV mucho, sino que lo está pasando más que nada algunas agencias que son de publicidad del Estado, algunas que maneja Diosdado Cabello, recordemos que está Venezuela News, hay un pocotón de esta cantidad de páginas informativas, pero, por supuesto que lo que hace Diosdado Cabello ahí es que se arriesga mucho porque pone, entre dicho y pone con cualquier tipo de posibilidad, lo pone a que simplemente se vea y se evidencia la falta de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, la falta de apoyo al régimen, a la dictadura y esto es simplemente para molestar a Diosdado Cabello, perdón, para molestar a Diosdado Cabello a Nicolás Maduro. Pues sí, como decimos, estamos viendo, grabando esto en vivo para poder lanzarlo enseguida, o sea, hace minutos grabamos esto, ¿verdad? Y que, por supuesto, algunos preguntan que si Edmundo iba a estar en apure, por ahora eso no se dijo en ningún momento, lo que sí se ha dicho es que están tratando de ver cómo detienen a María Corina Machado en este tipo de actos, ¿por qué? Porque como Edmundo le es más difícil ir para allá y acuérdense que estamos en una en una campaña inédita, ¿verdad? con condiciones peligrosas también, pero vemos a la dama de hierro como realmente se atreve a todo, es impresionante lo que se atreve a hacer María Corina Machado y recordemos, no creemos que un Diosdado Cabello vaya a poder tener ningún tipo de simpatía luego de ver a una María Corina Machado desde hace tiempo estar luchando de verdad arriesgándose, arriesgando su vida, etcétera y ahora sí estamos viendo muy pronto imágenes de la concentración en Apure, recordemos que Apure va a llegar un poquito más tarde, ¿verdad? porque el transporte que habían dado para ayudar y convocado para el día de hoy por parte del régimen, ¿verdad? ellos han cerrado algunos lugares no están dejando salir ni entrar vehículos ni a las personas que viven en ese lugar pero recordemos que al final aunque esto demore vamos a estar viendo al final del día una marcha lo que no queremos es ver ningún tipo de movimiento de parte de los colectivos que están armados ¿por qué? porque algunos dicen que la primera vez que iban a dejar que el mundo González Urrutia apareciera tenían supuestamente una especie de protección por parte de Nicolás Maduro se había dicho aquí no hemos podido hablar nada de eso y tampoco María Corina Machado va a decir en ningún momento si le ofrecieron o no ¿por qué? porque ella sí no menciona a el régimen de Nicolás Maduro ella no quiere saber nada del régimen de Nicolás Maduro ningún tipo de acuerdo simplemente ella continúa y vamos a ver entonces estas primeras imágenes que se han dado porque hay muchos chavistas que no han dejado pasar a María Corina Machado por supuesto que también hay muchas estrategias no tenemos que decir por qué por qué no o sea que María Corina Machado haya decidido mejor irse en algún tipo de de cayuco ¿verdad? allá le dicen en Curiara ¿verdad? Curiara entonces no importa ella se mete por donde sea y eso le gusta al pueblo es verdad ella hubiera podido ir a otros lugares por ejemplo en avión ha podido ir en diferente pero no la dejan ni siquiera montarse en un avión le cierran las calles le cierran los hoteles ¿verdad? nadie sabe dónde queda María Corina Machado durmiendo pero generalmente ella no puede estar sola ella donde la vemos ahí tiene que tener siempre algún tipo de garantía algún tipo de diplomático embajadores de ¿verdad? embajadores que están en Venezuela que son diplomáticos de otros países que simplemente tratan de garantizar sin tener que meterse en los asuntos del gobierno porque no lo pueden hacer pero sí muy bien hacen algunos actos culturales a propósito aprovechando esto y de esta manera es que se puede blindar un poquito ¿verdad? a a María Corina Machado quien ya ha mandado algunos mensajes algunos videos diciendo que a la gente de Apure y de Amazonas que van a estar allá hoy y también va a estar mañana así que esto simplemente preocupa la parte de los colectivos y cualquier tipo de obstáculo lo hacen a veces para que dé mucho miedo pero ahí vemos pues que han hecho un pequeñito un pequeñito marcha en apoyo supuestamente a Maduro pero no se llama así sino que están hablándolo porque Dios dado cabello encima en vez de decir que está apoyando a Nicolás Maduro no él sabe bien cómo mandar el mensaje él dice el pueblo sale y exige levantamiento de las sanciones contra el país simplemente es eso ¿por qué? porque no podrían mentir y decirle que salgan para sacar a Nicolás Maduro lo más que pueden hacer es que el PSUV salga pues y que exijan un pequeño levantamiento de las sanciones contra el país así lo hacemos fue algo inesperado esto de Diosdado Cabello pero es el colmo la verdad porque pensamos que esta vez iban a dejar que María Corina Machado fuera sola pero no ellos siempre tienen que realizar algún tipo de estas situaciones así que llegamos hasta aquí más adelante vamos a estar viendo más imágenes de lo que sucede vamos a estar pendientes también a cualquier cosa cualquier alerta internacional que haya que dar y usted si llegó hasta aquí díganos qué opina han buscado perseguirnos han tratado de que tengamos miedo confusión o que nos salgamos de nuestra ruta déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal